Los locales son una vista impresionante, todos apoyando a la vecchia señora del fútbol italiano. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Juventus frente a Paris Saint Germain. Bernardeschi deja en claro que cuando pueda se lo va a llevar por delante, no para de encarar. Es un jugador que arrastra a los defensores, que obliga a ser marcado por varios, y eso es un peligro para el rival. ¡Límpico! ¡Nivel fútbol, nivel fútbol! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! Mbappé la hizo muy bien, supo meterse entre los defensores para recibir la pelota habilitado y encarar al arco. Juventus se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente, no le dieron espacio para girar. ¡Le pegó nomás! ¡No puede hacer pie! ¡Allí va! ¡Le da de ahí! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esta patada! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar. ¡Qué pelo! ¡No fue mal la idea, eh! Pero no llegó nadie. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Intenta un pase al vacío. Juventus recupera la pelota y busca adelantarse. ¡Cuidado que puede Messi! ¡Messi! 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 ¡Le pegó de primera! ¡Excelente reacción del arquero! Messi sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada se les venía a la noche! Ronaldo, la juega profunda. Hazard, la recibe abierta. Allí va, se mete en el área. ¡Gran chance! ¡Le pega desde ahí! ¡Se fue muy arriba del arco! Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Bernardeschi recupera la pelota. ¡Buena chance para la contra! Pjanic está generando un buen ataque. ¡Ahí va! ¡Oportunidad! ¡Gran! 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 ¡Empató! ¡Increíble! ¡Momento apasionante del partido, amigos del fútbol! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Señoras, señores, 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 se reinicia el encuentro con el partido, igualado en tantos. Te dije, Rodo, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. ¡Gran! ¡Y Johan Cruyff! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Messi! ¡Buena presión! ¡Habían perdido la pelota! ¡La casé! ¡Extraordinario arquero! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol cantado! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Messi! ¡Recupera! ¡Vuelve a tener la posesión! ¡Danilo! ¡La tira lejos de su campo! ¡Messi! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Envío largo del arquero! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Ronal! ¡Paro reventó el arco! ¡Esta jugada fue brillante! ¡Gran disparo! ¡Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad! Pero sin una buena resolución no sirven para nada. ¡Empapé! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio sin falta y se lleva la pelota! ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Busca meterla! ¡Señoras, señores! ¡Este arquero ataja todo lo que le tiran! ¡Salen de contragolpe! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Van Dijk intercepta justo a tiempo. ¡Messi! ¡Messi! La juega bien hacia adelante. ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Empuja al equipo! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un verdadero golazo! ¡Fue mérito de la... ¡El árbitro mira el reloj! ¡Nosotros también lo miramos! ¿Qué marca el reloj? ¡El reloj marca 45 minutos! ¡Tiempo de descansar! ¡Se ha terminado este primer tiempo! ¡Hemos visto un primer tiempo muy interesante! ¡Muy atrapante! ¡Con tres goles! ¡Y una ventaja mínima! ¡Veremos qué pasa en la segunda parte! Un partido abierto con llegada en ambas áreas y un resultado apretado que refleja el desarrollo No me sorprendería ver más cambios en el marcador en la segunda mitad Un solo gol de diferencia El marcador está 2 por 1 A ver qué pasa en la parte final ¡Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte! Tremendo corte, impecable, era peligroso Pjanic Pogba La tira hacia adelante Corta el balón y frena el avance Correctísimo Se la saca de encima Pogba El pase no prospera Están imprecisos hoy Recupera la posición de la pelota en su propio campo Messi La tira larga cerca del área La juega profunda La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? ¡Le pegó al arco! Firme y atento para despejar Es todo mérito del defensor Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo Y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol Es un pase que rompe la defensa Johan Greif Intenta un pase al vacío Abre muy bien la defensa con este pase Gran pase al vacío A ver si llega alguien Muy desviado el rebate Este equipo Rodo Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero ¡Dentro el arco! Casi les cuesta el gol Saca el arquero con los puños ¡La garro de volea! Otra vez era Así va a ser complicado Está claro que quieren aprovechar El desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien Con ese remate Bueno, mientras sigan atacando así La defensa rival No tiene de qué preocuparse Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival El balón es dominado por Ronaldo Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? Exacto Mbappé, Mbappé y el centro Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos Los dos equipos Pelotazo largo y al hueco Intenta por arriba No, le faltó precisión a ese pase Pjanic, la tira lejos de su campo Impresionante disparo Pero por favor, amigo Así no se puede, hermano Así no Muy buena maniobra en ataque Saben perfectamente lo que están haciendo Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Y ojo a Graif Quedó por delante del último defensor Offside Por la ubicación de los atacantes Me parece que el equipo está parado Para jugar totalmente de contra ¿O me equivoco, Diego? No, no, no te equivocás Los delanteros no bajan para dar una mano Se quedan bien arriba Esperando aprovechar algún error del rival Bonucci Estaba bien ubicado para cortar el pase Pjanic Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Conduce pegado en la línea Puede meter la pelota al área ¡Messi! 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 ¡Gol! 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 Han dado un paso importantísimo para ganar el partido ¡Qué manera de pegarle! Soberbio remate Para meter la pelota en el fondo del arco ¡De pie, señores! ¡Aplaudan al fútbol! Parecía que estaba viva la pelota Posible adivinar la trayectoria de ese disparo Es todo mérito del jugador Por la idea Por la ejecución Un verdadero golazo Ahora ganan por dos ¿Buscarán liquidar el partido? Mete el cuerpo Tragua y gana Se queda con la pelota Rougani El balón va hacia el otro lado Matuidi Matuidi No puede hacerla llegar a sus delanteros Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Eriksen, la juega hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. Quedó solo. Va a enfrentar al arquero. ¡Gol! Otro más, Iván. Impresionante. Partido recontra, liquidado. Distancia de tres goles en el marcador. ¡Qué pedazo de gol hizo! ¡Todo mérito suyo, maestro! Se metió dentro del área. Se ha terminado el partido.